Música Bueno, mi nombre es Marta Isabel Celis Meléndez Mi cargo aquí en la empresa del acueducto es auxiliar administrativa del Contact Center Nuestro horario de trabajo va de lunes a sábado de 6 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 6 a 2 de la tarde El Contact Center funciona 24 horas para lo que es reporte de daño Tenemos la disponibilidad de las 24 horas Para cualquier información pueden llamar al Contact Center que se le brinda la información, se le da la orientación y se le gestiona En nuestra atención telefónica ingresan aproximadamente unas 700 llamadas diarias Día a día en el Contact Center es gestionarle a los usuarios cualquier inquietud, cualquier reclamación, cualquier tipo de reporte de daños Nuestras herramientas de sistemas son completas, son muy completas Podemos mirar si hay un daño, si se ha enviado alguna revisión Nosotros mediante el sistema realizamos toda la gestión o toda la información que podamos suministrar a las demás áreas de la empresa El día de hoy queremos dejarle un mensaje a nuestros usuarios Queremos que ellos sepan, comprendan que detrás del teléfono hay un ser humano Una persona que también siente, una persona que también sabe cuál es su trabajo Nuestro trabajo es orientarlos, informarles, gestionarlas con toda la disposición y de la mejor manera